Difícil ver cómo has cambiado, que el amor se nos fue, que ya no está, que se ha extraviado En el momento en cual decidimos dejarlo a que siga su camino y aún así te estoy pensando Pensando en todo lo que juntos nos juramos, agarrados de la mano diciendo que nos amamos Pero ya no hay nada de eso, creo que nos olvidamos los detalles, las cositas, las que nos enamoraron Pero claro, para esto no hay reparo, lo mejor será si cada quien va por su lado Aún me duele ver cómo todo esto muere, lo mejor es si tú eres feliz y no a mi lado Negado que te saque de mi mente y negado que mi corazón no sienta lo que sientes Me va a doler China verte con otra gente, lo único diré es que te amo mami, te deseo suerte Quiero verte feliz como en aquellos meses, porque a veces siento no te di lo que mereces Pero a veces te lo di todo y no te lo mereces, tal parece que fracasaron los años y meses Y no lo sé, todo ha cambiado, yo sigo aferrado a que tú no estás y a la soledad Y todo el tiempo que ha pasado lo hemos desperdiciado, es mejor que pase y que quede atrás Un 2 de enero 2019 a las 9, en la esquina del barrio nos juramos amor forever Mi corazón no puede, mi mente ya no quiere recordar esa mierda porque siente que se muere y duele Después de lo que hemos pasado como agua entre las manos siento que esta relación se va Y si no quieren no los podemos obligar más a dar lo que no quieren dar si no sienten nada Algún día espero regresar verte curada de mente, de cuerpo, corazón, también del alma Esta es mi despedida, ya no diré más nada y espero que te vaya mejor el día de mañana Y no lo sé, todo ha cambiado, yo sigo aferrado a que tú no estás y a la soledad Y todo el tiempo que ha pasado lo hemos desperdiciado, es mejor que pase y que quede atrás Y yo no sé, todo ha cambiado, yo sigo aferrado a que tú no estás y a la soledad Y todo el tiempo que ha pasado lo hemos desperdiciado, es mejor que pase y que quede atrás Que quede atrás todo This is the crack Polaco MKS Y yo no sé, todo ha cambiado, yo sigo aferrado A que tú no estás y a la soledad Y todo el tiempo que ha pasado lo hemos desperdiciado, es mejor que pase y que quede atrás Y todo el tiempo que ha pasado lo hemos desperdiciado, es mejor que pase y que quede atrás lo hemos desperdiciado, es mejor que pase y que quede atrás lo hemos desperdiciado, es mejor que pase y que quede atrás lo hemos desperdiciado, es mejor que pase y que quede atrás lo hemos desperdiciado, es mejor que pase y que quede atrás lo hemos desperdiciado, es mejor que pase y que quede atrás lo hemos desperdiciado, es mejor que pase y que quede atrás lo hemos desperdiciado, es mejor que pase lo 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 Gracias.